Hoy vamos a ver algunas palabras similares y confusas en español. En la clase de hoy vamos a ver 15 homófonos. No te preocupes, te voy a explicar qué son. Es decir, palabras similares que se pronuncian de la misma manera, pero que se escriben diferente y tienen diferentes significados y por eso pueden confundir a muchísimos estudiantes de español. Tengo una pregunta para ti. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando escribes algo en español no sabes exactamente cómo se escribe? ¿No sabes si lo estás escribiendo de la manera correcta? Tal vez te preguntas en tu cabeza y piensas ¿Se escribe con Y o con LL? ¿Es con B larga o B corta? A mí me pasa todo el tiempo. Y es algo que también es muy común que le pasa a los nativos del español, que no sabemos muy bien cómo se escribe. Por eso en la clase de hoy vamos a ver 15 palabras similares que se escriben diferente, pero que tienen la misma pronunciación y significados diferentes. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la información. Aquí puedes estudiar los 15 diferentes homófonos que voy a compartir contigo y también tienes ejercicios para practicar lo que vamos a ver en la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video. En una clase anterior habíamos hablado de algunos homónimos que son dos o más palabras que tienen significados diferentes, pero que se pronuncian de la misma manera. Por ejemplo, tenemos la palabra sal del verbo salir y tenemos la otra palabra sal que es el cloruro de sodio, lo que usamos en la mesa para condimentar las comidas. Aquí puedes ver estas dos palabras se escriben y se pronuncian de la misma manera. Tienen exactamente la misma pronunciación y las escribimos iguales, sal, pero tienen significados diferentes. Aunque las palabras homónimas se pronuncian igual, su escritura puede ser diferente también. Hay dos tipos. Tenemos homógrafos, cuando la palabra se escribe y se pronuncia de la misma manera, como el ejemplo que habíamos visto, sal, de salir y sal de la mesa para condimentar, ¿verdad? Y tenemos los homófonos, por otro lado. ¿Sí? Hoy estamos aprendiendo un poco de lingüística y de gramática, ¿no? Los homófonos son palabras que se pronuncian de la misma forma, pero que se escriben diferente. Por ejemplo, tenemos hola con h y hola sin h. Se pronuncian igual, pero se escriben diferente y tienen diferentes significados. Hola es una interjección para saludar y hola es del agua, ¿no? Esa curva, una onda. Por ejemplo, Ana me dijo hola y yo estaba en el mar y vino una hola y me asusté, ¿no? Aquí puedes ver que hola con h y hola sin h son diferentes. Debemos decir que algunas palabras son homófonos solo en algunas zonas, en algunas variantes del español. Por ejemplo, tenemos valla y valla. Yo lo pronuncio de la misma forma, ¿sí? Cuando hay algunas regiones que pronuncian la y y la doble l, exactamente igual, que es el yeísmo, como por ejemplo en Argentina, de donde yo soy. Valla con y es una interjección que la usamos, por ejemplo, para decir, vaya, ¡qué maravilla! Y valla con doble l es una barrera o una construcción hecha de un material para acercar un terreno, like a fence. Tenemos parónimos también y los parónimos son palabras que se pronuncian de manera parecida, pero no son iguales. Hay una diferencia y por lo general se escriben, tienen una letra diferente, como una vocal, por ejemplo, diferente, y tienen algo diferente y se pronuncian similar, pero no exactamente igual. Por ejemplo, vender y vendar. Vender, vendar. Vender es to sell, vendar es poner una venda, ¿no? En una herida. Hice una clase anteriormente en la que veíamos palabras similares, pero me confundí. Estaba hablando de homófonos, pero esos no son homófonos, quise decir parónimos, palabras similares que tienen algunas diferencias. Puedes ir a ver esa clase si quieres después de ver esta. Vamos a empezar entonces con los 15 homófonos, palabras similares que tienen la misma pronunciación pero se escriben diferentes. La primera es A, A y A. A es una preposición. Por ejemplo, vamos a comer al restaurante nuevo. A con A H es una interjección. Por ejemplo, A. Qué delicia la cena. O A. Me acordé de algo. Y A, H A, es la conjugación del verbo haber en la tercera persona. Por ejemplo, El doctor ha tenido una emergencia y no podrá verte. El doctor ha tenido una emergencia. Es la tercera persona, él o ella, del verbo haber. Vamos a ver el número dos. Hay, hay y ahí. Puedes ver ahí, puede ser un poquito diferente. Hay es la conjugación del verbo haber, en la tercera persona para decir la existencia de algo. Por ejemplo, no hay nadie en casa. Hay es una interjección y que significa dolor. Por ejemplo, Ay, me dolió. O Ay, olvidé mi cartera en casa. Ahí lo utilizamos para referirnos a un lugar. Por ejemplo, Tu celular está ahí, en la mesa. Vamos al número tres. Ves versus ves. Como puedes ver aquí, estos homófonos van a ser más en Hispanoamérica. En España quizás puedas notar la diferencia entre estas dos palabras. Ves es el verbo conjugado del verbo ver en la segunda persona de tú. Por ejemplo, ¿Ves este pájaro en el árbol? ¿Ves este pájaro? Y ves, con zeta, es una ocasión, la ocasión, el momento en el que algo sucede. Por ejemplo, Cada vez que veo a tus hijos los veo más grande. Cada vez. Cada vez. La número cuatro. Haz y haz. Haz con s, haz con z. Haz con s es la conjugación del verbo haber en la segunda persona. Por ejemplo, ¿Has encontrado las llaves? Y haz con z es el imperativo del verbo hacer para tú. Por ejemplo, haz tu tarea. Haz tu tarea. Número cinco. Hecho sin h y hecho con h. Hecho sin h es la conjugación del verbo echar de la primera persona, ¿no? De yo. Y significa tirar, poner o expulsar. Por ejemplo, siempre echo mucha sal a la comida o siempre le echo mucha sal a la comida. Hecho con h es el participio del verbo hacer, ¿no? Está hecho. Por ejemplo, no he hecho mis pendientes. No he hecho mis pendientes, mis tareas, mis cosas para hacer. Número seis, rayar con e, con doble l y rayar con y. Rayar significa hacer en partes muy pequeñas, ¿no? como hacer con un instrumento de cocina para rayar y el instrumento de cocina se llama rayador. Por ejemplo, tengo que rayar los vegetales para el almuerzo o a mí me gusta la zanahoria rayada, por ejemplo. Y raya con y es hacer líneas en un lugar. Por ejemplo, le puse una funda a mi celular para que no se raye. Vamos a la siguiente, la número siete, vaya y vaya. Vaya con b larga es una forma de llamar a los frutos rojos. Por ejemplo, me encantan los batidos con vallas, son mis favoritos. Y vaya con b corta, digo la b, o también le dicen v, es la conjugación del verbo ir en el presente del subjuntivo. Por ejemplo, quiero que tu mamá vaya a mi fiesta de cumpleaños. Quiero que tu mamá vaya a la fiesta de cumpleaños. Número ocho, varón con b larga y varón con b corta o con v. Varón con b, b larga, es un título nobiliario que se otorga a la, que se otorgaba en la antigüedad a los hombres que tenían un rango de nobleza intermedio. Por ejemplo, el joven caballero fue ascendido al título de varón después de demostrar su valentía. Y varón con v o con b corta es la forma de referirse a alguien que de género masculino, ¿no? O que se considera de género masculino. Por ejemplo, mi cuñada está embarazada de un varón. Todos estamos emocionados por la noticia. Número nueve, vello con b corta o v y vello con b larga. Vello con b corta es el pelo corto y suave que cubre ciertas partes del cuerpo, ¿no? El vello. Por ejemplo, para el vello no deseado existe la depilación definitiva. Y vello con b larga se utiliza para describir a algo que tiene belleza, algo que es bello. Por ejemplo, es la pintura más bella que vi en el museo. Es la más bella. La número diez, votar con b corta o b u v y votar con b larga. Votar con b corta es la acción de emitir un voto, de elegir a alguien en una elección. Vamos a ver un ejemplo. Voy a votar por mi candidato favorito en las próximas elecciones. Poner tu voto es votar. Y votar con b larga es la acción de tirar o desechar algo. Por ejemplo, voy a votar estos juguetes porque mis hijos ya no los utilizan, porque están rotos. Voy a votar estos juguetes o voy a votar la basura. Número once, casar con s y casar con z. ¿Sabes la diferencia? Casar con s son dos personas que se unen en un matrimonio. Por ejemplo, si te quieres casar, debes primero encontrar a la persona adecuada. Casar con z es buscar o perseguir animales. ¿Verdad? Casar con z. Por ejemplo, la caza de animales está prohibida en muchas zonas protegidas. La siguiente, la número doce, es taza con z y taza con s. Taza con z es un recipiente con asas generalmente que utilizas para beber líquidos calientes como un café o un té. Por ejemplo, compré una taza como recuerdo de cuando fui a Disney. Y la taza con s es un impuesto, es un porcentaje que te cobra el gobierno para recibir ingresos. Por ejemplo, el gobierno ha aumentado la tasa de IVA en productos de lujo. Número trece, tubo con B larga y tubo con V o B corta. Tubo con B larga es una pieza hueca, algo redondo, hueco, de forma por lo general cilíndrica y generalmente se abre por ambos extremos. Un tubo. Por ejemplo, el plomero reparó la fuga en el tubo de agua. En el tubo. Tengo un tubo. Y el tubo con B corta es la forma del pretérito del verbo tener para él o ella tuvo en el pasado, en el indefinido. Por ejemplo, Ana tuvo un cumpleaños fabuloso. Número catorce, haya, haya y allá. Vamos a empezar con haya, con h y con y. Es la conjugación del verbo haber en la forma de subjuntivo de la tercera persona, del singular. Por ejemplo, él y ella. Vamos a ver. Espero que haya buen clima mañana. Hallá con h y doble l es la forma del verbo hallar o hallarse, que significa encontrarse. Por ejemplo, la ciudad de Madrid se halla en España. ¿Puedes hallar tus llaves? Allá es un adverbio de lugar y se utiliza para indicar un lugar lejano. Allá. Allá. Por ejemplo, ¿Allá encontraste lo que necesitabas? O ¿Allá está tu teléfono? Y la número quince, cien con s y cien con c. Cien con s es cada una de las dos partes laterales de la cabeza aquí debajo de la cien y por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, me tomé unas pastillas porque me duele la cien derecha y cien con c se refiere al número al número cien en español. Por ejemplo, camine cien metros para llegar al lago. Camine cien metros para llegar al lago. O vivo a cien metros de la playa. Ahora vamos a practicar. Tienes que elegir cuál es la respuesta correcta, cuáles de estos homófonos necesitamos usar en cada situación. ¿Estás listo? Vamos. Número uno. El tren sale a a a las cinco de la tarde. ¿Cuál es la correcta aquí? Vamos a decir la a sin h, preposición. El tren sale a las cinco de la tarde. Vamos a ver la siguiente. A a a esto es exactamente lo que estaba buscando. La respuesta correcta es a esto es exactamente lo que estaba buscando. La siguiente a ha sido un día largo en el trabajo. ¿Cuál es correcta? La h ¿verdad? Del verbo haber. Ha sido un día largo en el trabajo. Vamos con la siguiente. Dejé las llaves sobre la mesa. ¿Cuál es correcta? Muy bien. La correcta es ahí. Dejé las llaves ahí sobre la mesa. La siguiente ¿Cuál es correcta? Aquí la correcta es decir me asustaste. ¿Verdad? Y la siguiente ¿Suficiente comida para todos? La respuesta correcta es hay. ¿Hay suficiente comida para todos? Vamos con la siguiente ¿Ves ese pájaro en el árbol? ¿Ves ves? ¿Ves ese pájaro en el árbol? Y la siguiente ¿A veces una sola vez ves es suficiente para aprender la lección? Aquí es con Z, ¿verdad? Una sola vez. veamos las siguientes aquí te voy a decir las dos tú dime cuál significa qué en cuál ¿Has terminado tu tarea antes que yo? Y la siguiente ¿Has tu cama antes de salir de la habitación? ¿Cuál es con S? ¿Cuál es con Z? ¿Qué crees? La primera es con S ¿Has terminado tu tarea de antes que yo? ¿Has terminado tu tarea antes que yo? Y en la siguiente la correcta es con Z del verbo hacer como del imperativo haz tu cama antes de salir de la habitación Y la siguiente la número cinco He hecho todos los preparativos para la fiesta y siempre hecho hecho salsa a la comida porque me gusta lo picante ¿Cuál es con H y cuál es sin H? Hecho y hecho ¿Qué crees? Muy bien La primera es con H He hecho todos los preparativos para la fiesta y la segunda es sin H retirar ¿Verdad? O ponerle Siempre hecho salsa a la comida porque me gusta lo picante Muy bien recuerda que en las notas de la clase tienes otros muchísimos otros ejercicios más para practicar con todas estas palabras similares homófonos que hemos aprendido en la clase de hoy tienes el link en la descripción del video para seguir practicando ¿Te te gustó te gustó la clase espero que si dame un like recuerda suscribirte si eres nuevo por aquí y estás viendo youtube para mejorar tu español y si quieres mejorar tu español conmigo si quieres que yo sea tu profesora te invito a mi programa de Spanish Fluency Club recibes una clase exclusiva todas las semanas conmigo y también tienes clases en vivo y clases de conversación grupales todas las semanas te dejo más información en la descripción del video muchísimas gracias por venir a la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase nos vemos si me ves la próxima vez nos vemos adiós